Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy tenemos un reto supremamente hermoso porque vamos a conectarnos con las señales que el universo y el día a día nos dan. Entonces vamos a reconocer nuestra lista de 10 deseos y vamos a buscar señales afuera de que esos deseos están cumplidos, me explico. Si por ejemplo tú pediste comprar un carro, cierto, vas a buscar 7 señales afuera de ese carro ya manifestado, ¿sí? Porque cuando tú buscas esas señales quiere decir que ya estás resonando con esa energía y te estás alistando para recibirlo. Entonces, si lo que querías era una casa, busca casas así como que tú dijeras ¡Ay! Así es la casa que quiero y cuando la veas tú vas a decir gracias por mi casa soñada. Si lo que querías era el carro, gracias por mi carro ideal. Si lo que tú querías era una pareja, entonces cuando veas una parejita caminando por la calle, tú vas a decir gracias por mi pareja perfecta. ¿Sí? Si lo que querías era bajar de peso y ves a alguien con un cuerpo esbelto, sano, saludable, que es agradable para tu visa, vas a decir gracias por mi peso ideal. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a hacer resonancia con esos deseos afuera es que ya estamos listos para materializarlos y que en el universo se está maquinando toda la energía y toda la información para materializarlo en tu vida. Entonces vas a hacer el ejercicio de buscar siete señales por cada deseo y si quieres más, pues mucho mejor, siete, catorce, veintiuno, veintiocho, las que sean, para que ese deseo sea una realidad tangible más rápidamente. Deseo que encuentren todas sus señales para que esa materialización se dé de una manera más eficiente, efectiva y veloz. Gracias, gracias, gracias.